Nicolás Maduro tiene una sola oportunidad en la ONU. Él tendrá que demostrar que no está albergando a los grupos militares, pero la tiene muy difícil, porque Estados Unidos, Juan Guaidó e Iván Duque ya tienen las pruebas listas y se tratan de fotografías satelitales y testigos y muchos otros elementos que se verán en su momento en la ONU. Mientras tanto, Maduro tiene una foto intentando involucrar a Juan Guaidó. Lo otro que tiene Nicolás Maduro son un pocotón de firmas anti-Trump. Pero si él ve que Donald Trump habla y dice que estaría dispuesto a conversar con Donald Trump, ¿saben lo que haría Nicolás Maduro? Se montaría, como lo hizo el año pasado, se montaría en su avión y se iría directo para tratar de entablar una conversación con Donald Trump. Pero eso no sabemos si va a pasar, pero sería bastante ridículo ver cómo él envía un pocotón de firmas que ha conseguido a punta de amenazas, represiones y que mucha gente ni siquiera sabe cuáles son esas firmas y de dónde han salido y para qué había que firmar. Y es que la ONU podría aprobar enseguida una resolución que ya está en vigencia. Este sería un último respiro de Maduro en la ONU. Él va a enviar a Nueva York a Delcy Rodríguez y Jorge Arreaza a tratar de defenderse e intentar un último respiro. Pero su permanencia en el poder para muchos, todos están en contra de eso. Algunos hasta se atreven a decir que no podría viajar ni aunque quisiera. Otros analistas piensan que si fuera Nueva York podría no regresar a Venezuela. Maduro tiene un último respiro en la ONU con sus supuestas pruebas que, según él, no lo vinculan con los grupos militares. Esas pruebas serán una competencia con las pruebas de Guaidó Duque y Estados Unidos. Ya lo dijimos, fotos satelitales, evidencias y testigos y otras pruebas idóneas que no van a poderse borrar con unas firmas anti-Trump. Juan Guaidó podría viajar a la ONU aunque no se haya dado una confirmación pública. Y es sobre él donde se depositará toda la atención. El presidente interino venezolano anunció que participaría en la cumbre. Serán momentos de desconcierto diplomático para algunos. Maduro espera crear un poco de simpatía con los países antiimperialistas en la ONU, los cuales son muy pocos, con sus millones de firmas anti-Trump. Esta cantidad de firmas es como decir la cantidad de gente que votaría o votó por Maduro. O sea, son un total engaño. Allá no van siquiera a verlas ni ver la veracidad de dichas firmas que han sido tomadas, como lo dijimos, a la fuerza y a través de engaños y amenazas. Entre ellos los funcionarios y los partidos como el PSUV y la FAB. Pero la atención la va a tener Juan Guaidó, un líder mundial que arriesga todo por salir de una Venezuela dictatorial. Maduro trataría de detener a Juan Guaidó antes de que éste pueda ir a la ONU. Los daños que produciría una visita de Guaidó con Donald Trump serían devastadores. Maduro ha dicho que su gobierno hablaría y estaba hablando con el de Trump, pero no es lo mismo ver a Juan Guaidó con Trump que un Trump negándose a dialogar con Maduro. Nicolás podría quedar detenido en Nueva York si se le ocurre ir en último momento. Ya no tiene inmunidad diplomática válida en el territorio de Estados Unidos. Está asustado por las denuncias por tráfico y lavado que le tienen en Estados Unidos. Y eso para la DEA y el gobierno va por encima de las leyes de la ONU. Noriega, el general de Panamá, tenía inmunidad diplomática y lo atraparon en su propio país. Ahora no podrá hacerlo Estados Unidos. En el país de ellos, aún Nicolás maduró. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.